hola qué tal cómo estamos mis amigos buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días aquí nos encontramos en el río río de cangrejera aquí estamos nuevamente diciéndoles dónde andamos verdad estamos aquí con el camarada arnulfo buenos días luego está también francisco y por supuesto cierra código estamos ahí estamos este este día pues nos hemos trasladado hasta cangrejera estamos en el río oeste de cangrejera puente de cangrejera también aquí estamos vamos a ir ahí por la playa vamos a ver qué hacemos por ahí está un poquito como que quiere llover que que rara la vida hombre que rara la vida estamos en verano y está lloviendo qué pasa qué sucede el tiempo está loco nosotros estamos locos y al final somos pocos pero locos bueno ahí estamos entonces saluditos bendiciones seguimos nos damos la retirada salud paramos lulu